¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a preparar una riquísima tortilla de espinaca con brócoli. Para eso necesitamos huevos, necesitamos brócoli, necesitamos espinaca y una pizca de sal. Ahora vamos a comenzar con la preparación. Tenemos aquí en este plato los dos huevos y le vamos a echar la sal. Y luego vamos a agregar nuestra espinaca y vamos a agregar nuestro brócoli. Y con la ayuda de un tenedor vamos a comenzar a mover y a mover nuestra mezcla que tenemos aquí. Así, con calma nada más, no hay mucho que hacer en realidad. Y luego vamos a llevar nuestra mezcla a la sartén que ya está nuestra sartén calentando. Con unas gotitas de aceite también para que no se pegue esta tortilla que vamos a hacer, que va a quedar buenaza. Ahora vamos a la sartén. Y simplemente lo vaciamos y lo dejamos ahí por espacio de unos tres minutos para después darle vuelta. Bueno, ahí vean ustedes ya como está, está dorando, está bastante bonita, bastante brillosita nuestra tortilla. Ya en breve le vamos a dar vuelta para que vean como va quedando hacia el otro lado. Y para que vean ustedes, miren como está bien compacta, sin necesidad de harina ni nada. Solamente el huevo y las verduras y un poquito de sal. No necesita más para tener un buen sabor. Y ahí vean ustedes como está, miren como está bastante compacta. Como les dije, no necesita harina en realidad. Una buena tortilla no necesita harina según mi gusto. Pero de verdad esto está súper buenazo. Y ahorita lo vamos a terminar de freír y pues vamos a emplatar. Y bien chicos, esto ya está listo, así que ahora vamos a proceder a ponerlo al plato. Y ahí vamos. Y listo amigos, ahí está nuestra riquísima tortilla de espinaca con brócoli. Si les gustó este video ya saben, suscríbanse, dejen sus comentarios y también dejen sugerencias. Muchas gracias por visitar mi canal. Un abrazo a todos. Chao, nos vemos en un próximo video.